El principio era el viento, todas las cosas las hizo Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz, es la luz verdadera que alumbra a todo aquel que recibe su amor. Le da potestad para ser, hecho hijo y cantador. Su palabra de vida sembremos en buena tierra en el corazón. Él es un fruto, asiento por uno, en nuestra escuela, familia y nación. Avancemos a tomar la herencia, las promesas de Dios son verdad. Con esfuerzo, valor y excelencia, seamos luz para la humanidad. Su palabra de vida sembremos en buena tierra en el corazón. Él es un fruto, asiento por uno, en nuestra escuela, familia y nación. Avancemos a tomar la herencia, las promesas de Dios son verdad. Con esfuerzo, valor y excelencia, seamos luz para la humanidad. Avancemos a tomar la herencia, las promesas de Dios son verdad. Con esfuerzo, valor y excelencia, seamos luz para la humanidad.